Música El departamento extraescolar de nuestra comuna inició las actividades con un evento deportivo en el cual nuestro alcalde Santiago Rebellido Pizarro exhibió sus destrezas deportivas en el tenis de mesa. Los escolares asistentes se manifestaron interesados por las actividades, reconociendo que el deporte es un medio para poder ganarle a la vida, y así no caer en vicios como drogas o delincuencia. Música Música Bacán porque al final esto comenta más el deporte de los niños y para que salga del Toluano, porque igual el fútbol es como muy, está muy usado en todos lados pues, y el tenis de mesa igual ya es un nuevo deporte y mejor, bacán. Como repito, buen deporte, me gusta, bueno que den medallas, como que impresiona a los niños, y ahí uno se va superando y pueden llegar a ser campeones latinoamericanos como recién vimos jugar a los demás. Esto, bueno, esto me parece algo bueno, que uno, todo el mundo puede venir a jugar algo, entretenerse un rato y pasarlo bien, pues disfrutarlo. Está bien, sí, porque algunos niños están en la droga ahora, se pueden, le puede pasar cualquier cosa, y con esta cuestión se pueden desahogar, se pueden desahogar. ¿Y qué les pareció la exhibición del alcalde? Está bien, sí, jugó excelente, un excelente jugador. Bueno, excelente jugador, hizo hartas cosas buenas, hizo un buen partido. La importancia de la participación de escolares en actividades permite que los beneficiados, los niños, puedan desarrollarse en plenitud, mejorando así sus espectáculos. ¡No gusta el deporte de la empresa! ¡No gusta el deporte de la empresa!